Continuamos con más información desde la sebe de gobierno, comentarles que el presidente Arce propuso que Bolivia, también dentro de la cumbre del cambio climático, limitar a 1,5 grados la temperatura global y en nuestro país se aprobó un plan de cambio de matriz energética para reducir la emisión de carbono. Luis Arce participó la mañana de este martes en una conferencia de prensa tras la reunión con los jefes de Estado del Grupo de Países en Vías de Desarrollo de Ideas Afines desde Glasgow, Escocia. Respecto a los planteamientos de nuestro país, hechos públicos por Arce ante la COP26, está el maximizar los esfuerzos para limitar a 1,5 grados el calentamiento global, la incorporación de mecanismos alternativos al del mercado para acceder al financiamiento de países desarrollados y lograr un financiamiento oportuno que permita combatir los efectos del cambio climático. Nosotros somos críticos de los mecanismos de mercado que se estén implementando, que han sido propuestos hasta ahora por los países desarrollados. Primero porque en los mecanismos de mercado existe asimetría de la información, segundo genera incertidumbre y tercero, lo más importante, no es un mecanismo inmediato, porque hasta que opere el mercado, básicamente esos instrumentos que han propuesto a los países desarrollados van a llegar muchos años todavía. En lo que refiere a nuestro país y las políticas internas para luchar contra el cambio climático, Luis Arce habló sobre la Ley Nacional de Desarrollo. En materia de cambio climático, Bolivia está desarrollando el Plan Nacional de Desarrollo que incluye las metas justamente de cambio de energía energética y otros apuntando a cuáles van a mejorar la emisión de carbono.